Hola, aquí Lu y sí, feliz Pride nuevamente estoy grabando este video en el último día de junio que es el último día de Pride Month, por eso aún estoy con mi Benchita de Love is Love y mi choker mega hipergay que amo y bueno, estoy muy emocionada porque de verdad que no tenía planeado grabar este video, ha sido de último minuto y es que hoy día y el último día del Pride Month nos dieron el adelanto oficial de la segunda temporada de Hearthstopper y estoy muy muy emocionada porque ya saben cuánto me encanta Hearthstopper he hecho muchos videos de Hearthstopper aquí en el canal y pues me muero de ganas por ver la segunda temporada que se estrena en agosto y vamos a reaccionar aquí en vivo y estoy muy emocionada, de verdad que me emociona un montón poder hacer esta reacción y ya quiero ver parte de hace una temporada, mi televisor está allá atrás, por eso estamos en este fondo, muy corto y ya veamos qué tal este trailer, porque de verdad que estoy muy muy feliz, estoy muy muy emocionada mis expectativas están aquí a tope, así que ya quiero ver qué onda y antes de comenzar como siempre quiero invitarte aquí a hacer parte de esta familia de Ternuritas Lecturas lo único que tienes que hacer es darle click en este rojo al suscribirte que está ahí abajo, pícale, pícale, pícale para que nunca te pierdas un video, aquí en el canal estamos cada vez más cerca de las 5.000 Ternuritas Lecturas que es mi meta antes que acabe el 2023, así que vamos a Ternuritas Lecturas si se puede reaccionar, estoy muy emocionada, no he visto nada, realmente estoy así como que súper emocionada y súper dispuesta a ver qué onda con este trailer y empecemos Ay, las maritas de Nicky Charlie, me encanta cuando le ponen esos efectitos porque esos efectitos son tan de herstopper Ay, en París, claro, el viaje por el colegio que hace, su cara, como... Ay Todo va a ser perfecto Me emociona un montón de todo el presente No me dijeron que ya acaba, no puede ser pa... no No puede ser Ternuritas 30 segundos, o sea, no Es que pasa demasiado tan rápido que uno se queda como que... ¿Qué pasó? No puede ser La estrena del 3 de agosto O sea, vi mucho de Tara, de Elle, de Darcy Están ahí, también está Tao, ya saben Entonces, hay mucho que hacer, igualmente Nicky Charlie En el viaje que van a hacer por... Pues los que han leído el tomo 2 de Herstopper Saben que hay un viaje escolar que se van a París Y ahí pasan muchísimas cosas buenas y malas Así que... Ay, ya, 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 otra vez, otra vez, otra vez Porque ha sido muy cortito y de verdad tenemos que ver la info con más detenimiento Las manitos y me encantan porque le ponen los efectitos de sonido y de video así como Herstopper Muy Herstopper Ay, están todos felices Es muy bonito Herstopper Que todos vean lo que es el amor Lo siento Charlie, pero no necesariamente todo será perfecto Ay, me encantan Qué bueno Herstopper Ay, ha sido más corto de lo que esperaba Yo pensé que iba a hacer un trailer ya full trailer largo Pero parece que ha sido un avance oficial Probablemente ya en mitad de julio nos den el trailer oficial Ya el completo Pero... Ay, qué emoción Estoy muy emocionada Agosto va a ser el segundo Prime Lo vengo diciendo desde hace tiempo Porque no solamente se estrena Herstopper Sino también Red White and Royal Blue Que seguimos esperando el trailer de manera mega hiperanteosa Pues está hablando con una de mis tornuritas lectores en Instagram Que me pasó ojos a este video Para que ahí hiciera la reacción Que estábamos hablando de que hay una especie de competencia Entre Herstopper y Red White and Royal Blue Porque van a tener sus materiales Sus proyectos súper cercanitos en tiempo Y ambos son proyectos gays Entonces es como que están ahí Pero de verdad que lo que vamos a ganar va a ser el público Que vamos a poder ver estas increíbles producciones en agosto Ay, qué emoción Es que siempre que veo algo de Herstopper me pone súper feliz Ustedes les encantó el video que hice a los primeros 10 minutos de la serie Que fue por el Netflix To Do Le hice una reacción Los videos más vistos en el último mes de mi canal en junio Así que muchísimas gracias por ello Y espero que les guste este último regalito del Prime Month Ay, qué emoción Me estoy súper feliz Ya se viene también un video que va a ser el siguiente a este Que también es una producción gay súper famosa Que a ustedes también les encanta Así que ya se viene un video sobre ello Y estoy muy emocionada por esto Eso ha sido todo por el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Ha sido así cortito Yo tenía la expectativa de que fuera más largo Pero Netflix solamente nos dio así un gustito Una cosita de lo que es pues Herstopper y la segunda temporada Déjame en los comentarios qué opinas sobre este avance cortito Si te gustó, si no te gustó Tienes muchas expectativas por verlo Qué parte del cómic te muera De ganas que hayan puesto en la serie Déjame todo, todo Porque siempre estoy leyéndote Y respondiéndote lo más rápido que pueda Sabes que tengo un montón de redes sociales Donde de hecho voy a poner Ahora que ya vi el trailer Lo voy a poner ahí mis historias Porque puedas checarlo tú también Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Yo soy mega hiperactiva siempre También tengo Goodreads Me tengo reseñas de todos los libros Que he leído de Herstopper De los cuatro volúmenes También tengo TikTok Yo soy mega hiperactiva Y otras nuevas traducciones de canciones Donde prometo traer un edit De Nicky Charlie Pronto de hecho Ayúdame Dime qué canción Identificas con Nicky Charlie Para poder hacer un edit Ahí prontito Y como siempre Tú veas en el siguiente video Y yo te veo en los comentarios Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!